¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vean esta maravilla que tengo aquí en mi mano, pues esto que ustedes ven aquí son pequeñas semillas de cilantro. Y pues el día de hoy les voy a contar cómo es que yo he obtenido estas semillitas y pues que lo más importante es que yo no las he comprado sino que las he obtenido completamente gratis. Así que quédese hasta el final porque este video va a estar espectacular. Hola, así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, les saluda su amigo Gio de la Rosa. Pues vean esta cantidad de semillas que tengo aquí. Bueno, pues yo las obtuve de cuatro plantitas de cilantro que ahorita mismo yo les voy a contar cómo hice para obtenerlas. Resulta que yo ya les hice un video anterior, mi gente, en el que les contaba cómo obtener cilantro partiendo de las raíces. Así que yo compré un masito de cilantro y todo esto lo hice en un video anterior que al final les voy a dejar el video completo, paso a paso, para que ustedes pues tengan su cilantro también completamente gratis. Y luego pues puedan tener también semillas. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Compré el cilantro, obtuve estas pequeñas raíces que ustedes ven acá. Pues yo las sembré y con el tiempo pues fueron naciendo estas plantitas que ustedes ven cómo se van poniendo de bonitas. Y además pues que usted ya no me vuelva a tirar esas raíces de cilantro. Cuando usted compre el cilantro, pues por lo general viene con todo y raíces. Usted lo corta, usted siembra esas raíces que quedan. Y pues lo que va a obtener son estas plantitas hermosas que van creciendo. Luego pues usted puede ir sacando las ramitas de cilantro que usted necesite para su ensalada, para sus comidas. Y ¿qué es lo que va a pasar, mi gente? ¿Cómo vamos nosotros a obtener pues estas semillitas que están acá? Una cosa importante, mi gente. Si usted no está suscrito a este canal todavía, pues lo invito a suscribirse. Active esa campanita de notificaciones para que usted sea una de las primeras personas en recibir cada uno de mis videos. Déjeme un comentario, por favor. Cuénteme siempre de dónde está viendo mis videos. Y muy importante que le dé me gusta a este video para que mucha más gente pueda ver acá. De estas cuatro plantitas que ustedes ven, pues esas plantitas fueron creciendo y fueron creciendo con las semanas y con las semanas. Y se fueron haciendo grandes y más alargadas hasta que comenzaron a dar estas pequeñas florecitas blancas que ustedes ven acá. Estas florecitas pequeñas que luego dieron unas pequeñas como bolitas verdes. Esas bolitas verdes, pues al secarse, son las que nos dejan estas semillitas que ustedes están viendo acá. Así que un proceso muy bonito. Un proceso maravilloso. Que lo más importante de todo esto, mi gente, es que lo podemos hacer nosotros mismos. Que no hay necesidad de ir a comprar a un agroservicio, sino que pues nosotros podemos obtener estas semillitas. Vean qué maravilla. Así que el proceso sigue para obtener muchas más plantitas de cilantro. Pero eso se lo voy a mostrar en otro video. Gente, así que espero que ustedes puedan hacer esto en su casa. Es un proceso pues que demora unas cuantas semanas. Pero créanme que verdaderamente vale la pena cuando usted pues ya puede tener esas semillitas en su mano. Y que sabe que después de eso lo que viene es pues que va a tener una gran cantidad de plantitas de cilantro en su casa, en su pequeño huerto. Así que eso es lo que viene. Digamos que la tercera parte de este video es pues sembrar esas semillitas. Yo les voy a explicar cómo hay que sembrarlas, cómo tienen que hacer ustedes, en qué tipo de maceta para que luego tengamos esa gran cantidad de plantitas de cilantro. En todo caso, mi gente, aquí les dejo el video completo de cómo hice para obtener las primeras plantitas de cilantro partiendo de raíces. Además, mi gente, si quieren saber cuál es la forma correcta de obtener una gran cantidad de tomates y la mejor forma de germinar sus semillas de tomate, pues aquí les dejo este otro video. Como siempre, mi gente, un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que Dios nos los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.